Lo primero que vamos a estar hablando es el tema de Bruno Betancourt, el tema de la rabona, con la que yo anticipo que no estoy de acuerdo con lo que hizo. Vamos a empezar por lo primero. Primero, me parece que no era la situación adecuada para hacerlo. Ganando 3 a 0 a un cuadro que está penúltimo a la B, que está por irse a la C, es totalmente sobrador. Y no tengo antideportivo porque es algo que se puede hacer dentro del juego, pero no estoy de acuerdo, no me parece bien que lo haya hecho. Pero más que todo porque erró el gol, porque hay muchos que dicen, lo tenía que hacer, iba ganando 3 a 0, erró el gol. Yo quiero resaltar que lo erró. Tenía servido para hacerlo definir de zurda, tranquilo, que sea gol, el 4 a 0. Y por hacerlo a rabona lo erró. En el título puse, o en la miniatura más bien, puse soberbio pero sin huevo. ¿Por qué sin huevo? Porque le hizo ganando 3 a 0. Yo quiero ver que lo haga contra Liverpool en el clásico, empatando o perdiendo. Yo quiero ver si lo hace y quiero ver si los que lo están defendiendo ahora lo seguirían defendiendo.